Si no hay un orden de accionamiento de un juez, este es propiedad privada. Sí, señor. Yo conozco el electrónico. Conozco el electrónico. No. Hágalo, hágalo. Llámelo, llámelo al comisario. No se va a agarrar. Él es su Revista. ¡Agué un Timópolis! Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.